El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6601. Estamos en Superastro Luna, para hoy jueves 17 de marzo nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Si aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado. Si aciertan las dos últimas cifras y el signo, y los invito a conocer el resultado. Vamos con el número ganador, 3, 2, 3, 0, signo Libra. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador, el número, 3, 2, 3, 0, signo Libra, 32, 30, el signo es Libra. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.